La donación de mil millones de dosis de vacunas para los países en desarrollo que deben ser entregadas entre lo que queda de este 2021 y el 2022 es el gran anuncio de la cumbre del G7 que esta tarde bajó su telón aquí en la costa inglesa en Cornwall. Sin embargo, aunque este es un avance bien importante, proyecciones de la Organización Mundial de la Salud que estiman que se requieren por lo menos 11 mil millones de dosis para vacunar el 70% de la población. De otro lado, el G7 también se ha comprometido con recursos para la recuperación de la economía mundial para crear nuevos puestos de trabajo para que la economía sea más sostenible con el medio ambiente y también prevenir posibles nuevas pandemias invirtiendo en ciencia, teniendo presentes las alertas tempranas para evitar que posibles nuevas enfermedades se conviertan en estas pandemias y también bajar a máximo 100 días el tiempo máximo para poder desarrollar vacunas, pero también el G7 se ha comprometido con recursos para la educación de millones de niños y de niñas en todo el mundo para cortar con ese ciclo de pobreza. También el G7 se ha comprometido con importantes anuncios en cambio climático, acabar el uso del carbón, proteger especies y mares para el 2030, también bajar las emisiones para 2050 y hacer más inversiones en infraestructura para así acortar la influencia que está teniendo la China en países en desarrollo. De otro lado, el presidente Joe Biden terminó la primera etapa de su gira por Europa aquí en el Reino Unido con una visita, una audiencia privada con la reina Isabel. Posteriormente Joe Biden atenderá a la cumbre de la OTAN mañana en Bruselas, en México y este miércoles se reunirá en Suiza, en Ginebra con el presidente Vladimir Putin. Intenta entonces Joe Biden recuperar este terreno y esa importancia de Estados Unidos en el mundo.